Lo que te vamos a contar ahora tiene que ver con una experiencia de formación que está creciendo su demanda y se trata de un programa que se lanzó ayer por decreto en el boletín oficial de Sergio Massa, Argentina Programa 4.0. Bien, ¿cómo anotarse? ¿Cómo anotarse? Lo que busca este programa es formar, aparentemente ese es el objetivo que está escrito en el boletín oficial, más de 70.000 argentinos y argentinas hacia fines del año próximo que sepan programar. Entonces te vamos a contar de qué se trata, cómo va a consistir este curso, este programa Argentina Programa 4.0 en la siguiente placa donde te vamos contando además del objetivo, esto consiste en dos etapas, ya se venía desarrollando en versiones anteriores, Argentina Programa 4.0, tiene dos etapas, el sé programar y el yo programo. El sé programar es cuando uno quiere iniciarse y yo programo es cuando uno ya quiere profundizar ciertos conocimientos en la programación. Algunos cambios, quienes comiencen en la segunda etapa y ya están programando, van a recibir a través de una tarjeta de crédito del Banco Nación un monto de 150.000 pesos. Ese monto de 150.000 pesos es sobre todo para poder comprar los aparatos que uno necesita, las computadoras principalmente para programar. Una cuestión fundamental es que si vos estás en relación de dependencia, ya programas y tenés trabajo, no vas a recibir este monto. Bien. Eso es fundamental. Por otro lado, siguiendo con la información respecto a este Argentina Programa 4.0, te contamos cuáles son los requisitos para inscribirse. Ya, eso es importante. Primero, ser residente argentino, nacido en Argentina o habiendo obtenido la ciudadanía mayor de 17 años, contar con conectividad en el hogar, en el trabajo, donde fuera acceso a internet y tener ya una computadora o un celular, un teléfono celular, cualquiera de las dos cosas. Cualquier consulta a este correo electrónico argentinaprograma.produccion.gob.ar y además podemos compartir por WhatsApp esta información completa con el link donde va a estar toda la información para poder inscribirse en Argentina Programa 4.0. Bueno, si a ustedes les quedó alguna duda de todas estas placas, de todo esto que acaba de explicar nuestro compañero Andrés Oliva, ustedes escríbanos a nuestro WhatsAppero y allí le brindamos todas las indicaciones para poder inscribirse. Exacto, mándanos un WhatsApp con la palabra argentinaprograma al 351-564-4048.